es un placer estar con ustedes yo soy charlie el lunes compadre hoy no se trabaja pero vengo a trabajar ya sabes los mejores chismes grupero solo hoy 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 conmigo en el vigor o ya sabe está las buenas las malas y el bambán canal de televisión pues te doy la bienvenida buenas tardes marca menos 6 295 95 el centro mensaje su tv espacio escribe tu mensaje y lo envías al 30 500 porque te digo que me marques hoy vengo de cotorreo y sabes qué onda próximamente te lo digo con la de jesús se presenta aquí en aguascalientes en una convivencia así en una convivencia y yo tengo boletos si tú me marcas en este momento te lo voy a regalar entonces márcame ahora sí con la primera nota tenemos bastante chismes y vamos a platicar de la inventora de lo que es la narcumbia pues mi comadre amandita que es que radica en los ángeles se presentó aquí 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 en méxico este fin de semana y que creen lo que pasó sí qué pasó qué pasó pues mi comadre triste esperaba muchos medios de comunicación esperaba bastante respuesta del público y nada creo que no más fueron 120 personas y está bien triste en una entrevista que sólo fue un medio dice qué onda ya me olvidaron yo inventé la narcumbia y no tengo nada que decir próximamente ojalá hago una producción trabaja independientemente ya no la pelan ya qué onda ni para los eventos masivos porque antes he perdido las estaciones de radio y los programas de televisión en los aniversarios la invitaban y ahora nada entonces mi comadre échale ganas aquí te abrazamos te apapachamos nomás es que vengas totalmente gratis y ojalá vaya la gente no se va a volver rápidamente con las la siguiente nota muy importante pues que creen mis compadres trídeos norte que está pasando con ellos les voy a platicar sí pues la producción que grabaron con lo que es paulina los juanes con calle 13 ahora ahora en diciembre sí en diciembre el 14 de diciembre un gran concierto en los ángeles juntos por primera paulina calle 13 los juanes y los tibes del norte ojalá se traigan para méxico esta gira sí mis compadres todo lo que hacen lo hacen éxito ojalá les vaya súper bien pero ya es un éxito garantizado boleta agotado desde que salió lo que es la preventa de los boletos ya está saturado vámonos rápidamente con la siguiente nota así con quien me despido pues con mi compadre beto zapata que está haciendo mi compadre que está haciendo sí que está haciendo pues que creen mi compadre beto zapata tenía la ilusión de grabar una nueva producción como como pues con banda entonces a partir del viernes pasado a partir del viernes pasado que creen la voz una nueva producción y ya salió a la venta se llama desprecio en tus brazos entonces qué onda con ellos bien por ellos y la verdad la verdad siempre que mi compadre beto zapata hace discos y pesados son un éxito no sé felicidades por ellos y qué onda con ellos creo que noviembre se presentan aquí en aguascalientes y yo ya casi me voy sí ya casi me voy pero voy a tener una llamada sí buenas tardes hay gracias no tengo llamada qué onda qué onda gracias me cortaste si soy bien triste pues ir rápidamente te invito otra vez que va a haber una convivencia con mi compadre bueno bruno de jesús aquí en aguascalientes si quieres ir márcame en este momento 162 95 95 y te invito va a ser en un restaurante si voy a meter el golazo copa de bambán perdóname en el restaurante el salón del alba aquí va a estar entonces márcame y te lo regalo yo casi me voy pero pero como siempre yo soy niño soy un una persona súper buena onda así y tengo una hija y la reconozco porque se parece a mí y trabajo para ella entonces mi niña hermosa preciosa se va a despedir diciéndome papi ya me voy la próxima semana nos vemos con el viboreo 20 mi niña preciosa esta es mi niña yo la quiero quién es tu papi y ya voy gracias la próxima semana con grandes chismes muchos boletos y todo lo que vengan el viboreo con chale grupero compadre vámonos échale el viboreo